Amiguitos, amiguitos de Toy Tester, mirad, es que hoy tengo un juguete súper divertido, es un circuito de carreras, el Turbo Force Racer. Las pistas molan un montón porque además se pueden colocar de cuatro maneras diferentes. Hay curvas de adelantamiento, pistas de salto y caídas, túnel transparente... Bueno, bueno, es que este es el mejor juguete del año, del año. ¿Qué os parece? El mejor juguete de 2019 es de Vitec y lo tengo aquí. Y lo mejor es que os lo voy a enseñar y vamos a jugar. Mirad qué pasada de circuito. Aquí está el coche, que es el que va a hacer todo este recorrido. Mirad, mirad, tiene que subir y luego tiene que caerse. Lo está manejando mi amiguito, que lo hace súper bien. Mirad, uuuh, yujuu. Habéis visto qué guay, eh, cómo mola. Venga, venga, coche. Uuuh, una curva, otra curva. Uf, y mirad, con este reloj es con lo que se carga. Ay, a mí no hace falta que me cargues, eh. A mí no hace falta que me cargues, que yo estoy con las pilas a tope. Uuuh, uuuh, cómo mola. Qué rápido que va el coche, ¿verdad? Es súper chuli. Es un circuito muy divertido. Y yo creo que este juguete va a triunfar en navidades, porque es súper guay. Y de hecho, como os he dicho, tiene el premio al mejor juguete del año 2019. Mirad, mirad, yujuu. Uuuh, qué vueltas que da. Y qué bien lo maneja mi amiguito desde su manita. Se lo pone como si fuera un relojito y lo va manejando. Y después, cuando el coche se queda sin batería, lo recarga en el mismo relojito. Es súper cómodo de manejar. Mira, mira, qué bien, qué divertido. Uuuh, yujuu. Cómo mola, ¿verdad? Jijijiji. Qué bien se lo está pasando. A mí lo que más me gusta es la caída. Uuuh, y las curvas también. Y el túnel transparente. Ay, la verdad es que a mí me gusta todo. Es que yo soy muy fan de los juguetes. Bueno, aquí me quedo jugando. Jijiji. ¿Cómo se llama este juguete, Mateo? Turboforce. Oh, el Turboforce. Pues, el Turboforce nos encanta. Bueno, amiguitos, ¿qué tal? Lo tengo todo preparado para hacer una súper carrera de camiones. Eh, yo también quiero participar, eh, Andrés. Pues claro, Carmela, la que vuela. Claro que sí. Esto es más divertido si lo hacemos juntitos. Así que aquí tenemos mi amiga, Carmela y yo, estos camiones tan chulísimos que van a competir en una carrera espectacular. Porque, mirad, mirad, solo puede ganar uno. Y es que estas pistas se van reduciendo. Primero son cuatro, luego son dos y luego solo una. Ah, ¿qué mola? Ay, sí, mola tanto, Andrés. Es genial hacer carreras contigo. Porque siempre tienes unos circuitos tan emocionantes que me lo paso súper bien. Yo también. Pero venga, vamos a empezar. Yo, como soy de color verde, voy a elegir el camión verde. Pues yo, como soy de color rojo y solo me queda el camión amarillo, voy a elegir el camión amarillo. ¡Qué remedio! Además, queda súper bien conmigo. Sí, me gusta. Este para mí. ¡Perfecto! Pues ya tenemos cada uno nuestro camión. Y ya están preparados cada uno en un lugar de la carretera. Y va a empezar la competición. ¡Qué emoción! ¡Venga, que allá vamos! ¡Uh! ¡Oh, qué ha pasado! ¡Se ha quedado aquí! Pero ha conseguido llegar el primero, el verde. ¡Je, je, je! ¡El mío! ¡Yuju! Es que es tan grande que no cabe por aquí. ¡Je, je! Ay, pues tengo una idea. Ya que es tan grande que no cabe por ahí, yo me voy a subir encima de un camión y me lanzo. ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Pero ten cuidado, Andrés! ¡No vayas a hacerte daño! ¡Que no! ¿Cómo me voy a hacer daño? ¡Si esto es súper guay! ¡Mira, mira! ¡Uh, uh, uh! Tengo que tener muchísimo equilibrio, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Je, je! Así, así, así. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! A ver, venga, que voy, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Pomba! Ves, te dije que te caerías. Y tienes razón, sí. Definitivamente me he caído. Pero bueno, no pasa nada. Je, je. ¡Aquí estoy! ¡Yu, ju! ¡Uh! ¡Oh, je, je! ¡Oye, genial! ¡Ah! 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 Bueno, pues ya tengo aquí todo preparado para una super carrera de coches debajo del agua de la piscina. ¡Mola, eh, je, je! Y mirad, hemos puesto aquí este super circuito que tiene cuatro pistas de coches. Pero solo uno puede ganar. Así que ya veremos qué pasa con los otros tres. Y por ahí, dentro de la piscina, controlando que todo salga bien, Triceratos. Bueno, pues vamos allá. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué emoción! ¡Ay, ay, ay! A ver... ¡Uuuu! ¡Ja, ja! ¡Bien! Este coche negro con detalles naranjas está consiguiendo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se hunde! ¡Ja, ja! Pensaba que lo estaba consiguiendo. ¡Venga, ahora estos! A ver, a ver, a ver si alguno consigue llegar al otro lado de la piscina. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Mirad, mirad! Este mismo coche. ¡Vaya, vaya! ¡Ja, ja! Se le da muy bien esto de cruzar el agua, ¿eh? ¡Je, je, je! ¡Qué divertido, Andrés! ¡Lo estoy pasando genial! ¡Pues ahora yo! ¡Venga, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué ocurre con estos cuatro, vale? ¡Venga, que alguno tiene que conseguir pasar al otro lado! ¡Qué divertido es esto! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Je, je, je! ¡Cómo mola! ¡A ver, venga! ¡Vamos allá! ¡Ajá, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Venga! ¡Carrera de coches en la piscina! ¡Je, je, je! ¡Me lo estoy pasando súper bien! ¡Cómo mola el recorrido que nos hemos inventado! Aunque lo ideal sería que alguno cruzara al otro lado. Eso me encantaría tanto. Pero con el peso del coche, ¡pum! Se hunde la pista. Y se mojan y así se refrescan. ¡Je, je! Que eso también es súper divertido. ¡Uy! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Qué desastre! ¡Ninguno ha conseguido llegar, ¿verdad? ¡Todos se han caído por debajo del agua! Pero aquí tenemos a este naranjita resistiendo. Un poquito, ¡je, je! En el fondo yo creo que los coches lo que quieren es bucear, ¡je, je! Y se lo pasan mucho mejor jugando en la piscina que compitiendo. ¡Je, je, je! ¡Qué divertido! Bueno, 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 bueno. Pues aquí tenemos preparado este súper reto. Voy a competir con mi amiga Carmela, la que vuela. Y el ganador tendrá un premio súper chuli. ¡Je, je! Una bola sorpresa de Orville. El reto consiste en una carrera de fútbol contra baloncesto. Como veis hay dos pelotas, una de fútbol y otra de baloncesto. Y se trata de que recorran todo este circuito y veamos cuál es la ganadora. ¡Je, je! ¡Qué emoción! ¿Te gusta, Carmela, el juego? ¡Me encanta! Andrés, ojalá yo consiga ganar el premio sorpresa porque es que parece tan divertido. Bueno, pues yo voy a elegir el balón de fútbol, que me encanta la combinación de colores blanco y negro. ¡Je, je! Así que tú, Andrés, pues yo el de baloncesto, claro. ¡Je, je! Me gusta también mucho el color naranja. Entonces, vale, yo voy con el balón de baloncesto, tú vas con el balón de fútbol. ¡Y aquí tenemos el premio! ¡Je, je, je! A ver, ¿cuál gana? Bueno, Carmela, ¿estás preparada? Sí, Andrés, yo estoy preparada. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Guau! Me encanta el recorrido que van a hacer las dos pelotas. ¡Je, je, je! Bueno, bueno, pues a ver quién gana. ¡Venga, pues vamos allá! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué ha pasado con tu pelota? ¡Ja, ja, se ha ido! Así que yo he ganado. ¡Enhorabuena! Reconozco que has sido un claro ganador. ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! Tengo bola sorpresa de Orbeez para mí. ¡Yujú! ¡Ay, bueno! No pasa nada. Yo estoy encantada de haber participado. ¡Je, je! Quizás gano el próximo reto. Bueno, pues vamos a ver qué me sale en esta bola sorpresa tan chuli, que tiene un sistema súper original para desvelar la sorpresa. ¡Vais a alucinar! Mirad, mirad, mirad. Primero estamos quitando el plastiquito. ¡Ah, sí, je, je! Y como veis, hay una especie de bolitas transparentes dentro, ¿verdad? Pues estas bolitas son gelatinosas, ¡je, je! Y están ocultando a la sorpresita que está ahí dentro. La manera de saber lo que hay es con agua. ¡Sí, sí! Habéis escuchado bien. Tiraremos agua y entonces las bolitas se irán deshaciendo. ¡Ja, ja! Y poco a poco veréis y descubriréis cuál es la sorpresa que me ha tocado. Mirad, aquí tenemos esto, que es una especie de tapita y que la tenemos que quitar para que el agua pueda entrar dentro de la bolita. ¡Ah, sí! Ahora se puede volver a poner la tapita y tiraremos el agua dentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Me encantan las sorpresas! Bueno, pues ya lo tengo todo preparado. Solo me queda ir echando poco a poco el agüita que me he traído en este vasito. ¡Tachán, tachán! A ver, a ver, a ver. ¡Uh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Poco a poco, poco a poco. Mirad, ¡qué guay cómo va apareciendo! Bueno, 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 me encanta, me encanta, me encanta. Pero, ¡cómo mola! ¡Qué manera de aparecer más chuli, eh! Pues aquí está mi sorpresa. Y ahora, con esto, le voy a hacer así unas vueltecitas, ¿veis? Para poder verle la carita. ¿Habéis visto? ¡Es un murciélago! ¡Guau! ¡Un murciélago de color morado! Pero bueno, me encanta. ¡Cómo mola! ¡Qué bien! Estoy tan contento de haber ganado. Bueno, y ahora, lo que voy a hacer es sacarlo de aquí. Ya lo tengo atrapado con este palito rosa. Y mirad, ¡qué bonito! ¡Me encanta! Unas alitas tan chulis y unos colores tan dulces. ¡Hola, murciélaguitos! ¡Bienvenido a todos! ¡Ay, qué bonito iris! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué chuli! Sí que he tenido mucha suerte con mi premio, sí. ¡Uy, qué guay, eh! Este murciélago es una pasada. ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Yujú! ¡Estoy muy contento! ¡Suscríbete al canal!